Música Parece que no es posible Pero aunque tú lo creas En amor no hay freno creíble Está a tu lado Aunque no lo veas Parece que nunca llega Que se esconde entre racones Que se espuma entre la niebla Que funden los corazones Se esconde entre bastidores Se oculta entre bambulinas Te pone mil golosinas Te va ofreciendo cangores Pasa el tiempo y se repite El amor insta en su imité Quedan aún tantas cosas Nunca hay espinas sin rosas Cuando te crees vencido La historia te ha convencido Nunca tendrás tanta gloria El amor siempre venció En la historia Se esconde entre bastidores Se oculta entre bambulinas Te pone mil golosinas Te va ofreciendo cangores Se esconde entre bastidores Se oculta entre bambulinas Se oculta entre bambulinas Te pone mil golosinas Te va ofreciendo cangores Te va ofreciendo cangores Te va ofreciendo cangores ¡Gracias!